Me utilizas, me utilizas, me utilizas por las noches Porque sabes que te adoro y que aguanto los reproches Me utilizas, me acaricias y me olvido del defecto De que nunca eres correcto y que luego me lamento Y yo que te quería tanto y ahora me pareces tonto Me jures que serás un santo Me resisto, me utilizas, pero quiero que te la llegue Vete, vete, vete y no me digas nada, fuera, vete Eres igual que todos, mentiroso, egoísta y caprichoso Me tienes sin cuidado todo lo que digas Vete, 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 no quiero tus palabras, fuera, entiende No tienes ni derecho a abrir la boca, mejor te vas con otra Una que te pele y yo pensando que eras santo Y resultaste ser un tonto Jamás había llorado tanto Se acabó, terminó, ahora vete y ya no vuelvas más Me utilizas, me utilizas y me dejas olvidada Porque crees en tu cabeza que me tienes enganchada Me lastimas, me utilizas, me mereces mi desprecio Y esta noche te aseguro que me pierdes por completo Y si no fuera porque tú me quemas Me tocas, me aceleras mi corazón De haberlo sabido ya te hubiera prohibido Que te acerques, me utilices, pero quiero que te larguen Vete, vete, vete y no me digas nada, fuera, vete Eres igual que todos, mentiroso, egoísta, caprichoso Me tienes sin cuidado, todo lo que digas Vete, 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 no quiero tus palabras, fuera, entiende No tienes ni derecho a abrir la boca, mejor te vas con otra Una que te pele y yo pensando que eras santo Y resultaste ser un tonto Jamás había llorado tanto Se acabó, terminó, ahora ve que ya no vuelvas más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y yo que te quería tanto Y ahora me pareces tonto Me juras que serás un santo Me resisto, me utilizas, pero quiero que te largues Y yo que te creía tanto Y ahora me pareces tonto Me juras que serás un santo Me resisto, me utilizas, pero quiero que te largues Quiero que te largues Quiero que te largues Quiero que te largues Vete, vete, vete Y no me digas nada, fuera Vete, eres igual que todos, mentiroso, egoísta y caprichoso Me tienes sin cuidado, todo lo que digas Vete, vete, vete No quiero tus palabras, fuera Entiende, no tienes mi derecho a abrir la boca Mejor te vas con otra Una que te pele Y yo pensando que eras santo Y resultaste ser un tonto Jamás había llorado tanto Se acabó, terminó, ahora ve que ya no vuelvas más Me utilizas, me utilizas, me utilizas Y yo esperando, me utilizas, me utilizas, me utilizas, me utilizas, me bagnes